Amigos de Producciones Fantasía, ¿cómo están? De parte de todo el equipo de La Qué Buena, hoy queremos desearles que tengan un extraordinario fin de año. Este año que se va, que nos deje una reflexión, pero que el que viene sea completamente diferente y mucho mejor. Que los éxitos sigan, que el trabajo no nos falte, pero lo más importante, que todos ustedes tengan mucha salud y mucha unión familiar. De parte de su amigo Daniel El Pollo, de La Qué Buena 92.9. ¡Gracias!